Música 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 No me pases, tienes que ser para ahora Música 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 Si eres de los que ponen en el poste el polo postitivo, este vídeo te puede venir muy bien. Algo me dice que va a tener que llamar a la grúa. A nosotros no nos puede pasar eso como profesionales y la parte de la electricidad hoy nos toca en las válvulas de zona. Vemos que tenemos válvulas que tienen tres cables, que tienen cinco cables, tres hilos, cinco hilos y queremos ver la diferencia entre unas y otras. Hoy no vamos a hablar de las que tienen un cierre esférico, que son diferentes y que se cablean de una forma distinta que posiblemente dejemos para otro vídeo, pero las que en mayor medida están en el mercado son la tipología que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué esperamos de ellas y así sabremos cómo las queremos cablear, cómo las hacemos servir. Pueden ser en lo que es la parte valvular de dos vías, de tres vías, pero en este caso no es lo que nos importa, nos importa la parte eléctrica, por lo que en este bloque de viviendas hemos dibujado solamente válvulas de dos vías. Estas válvulas están inicialmente cerradas, la calefacción tiene un horario de comunidad, horario de comunidad en la que una vez encendida el agua está recirculando a través de una montante y esta montante es de la que tomaremos el agua. Cuando un vecino demanda calefacción pues automáticamente se abre y ese agua de calefacción de la montante podéis ver cómo va recorriendo por la vivienda y los radiadores irán emitiendo calor, el agua la devolverá fría porque por eso lo hemos quitado calor y ese agua más fría llega hasta la caldera que la vuelve a calentar. Habrá contadores de kilocalorías para que a cada uno se le facture lo que está consumiendo. Bueno, cada válvula va pidiendo, cada válvula deja de pedir y simplemente es la forma de funcionar, entonces tenemos que alimentar un motor eléctrico y nada más. ¿Cómo funciona esto? Pues algo tan simple como alimentar ese motor. Podemos ver cómo un termostato que es un contacto que acciona por temperatura o un crono termostato según sea el caso. Cierra la señal y al cerrar la señal el motor se activa. Activar el motor supone abrir la parte valvular. No tiene ningún secreto más. Son válvulas muy sencillas y que funcionan muy bien. Si recordáis alguna vez hemos hablado de ellas por otro tipo de razones. Estaremos hablando de este tipo de llaves que tienen un eje que hace que cierre y abra el paso de un agua de una forma motorizada. Lo hacen a través de unos pequeños motores. Son motores que por lo que a mí me consta solo hay dos fabricantes en el mundo. Uno es chino y otro es americano y todos los fabricantes compran a los dos. A uno u otro depende la partida de válvula puede venir uno u otro. Precisamente por un tema de logística de no quedarse desabastecidos. Este tipo de motores son unos motores muy singulares. Son motores que están trabajando todo el tiempo en una posición como si fuera contra una pared, como si fuera contra un final de carrera y no se queman. No es fácil hacer un motor que no se queme y esté permanentemente tensionado. Por esa razón hay tan pocos fabricantes. Y en una vivienda unifamiliar ¿qué es lo que esperamos de estas válvulas? En una vivienda unifamiliar va a ser mucho más sencillo. Lo que haremos será sectorizar, zonificar, son válvulas de zona, en una planta y en otra planta. Generalmente la planta de vivienda suele ser la planta baja, la planta de dormitorios, la planta alta. Nosotros abriremos una planta de dormitorios y el agua recorrerá y hará que los radiadores estén calientes. Abriremos la planta de abajo y hará que esté la de abajo. Hasta aquí es muy sencillo el planteamiento. Vamos a ver cómo hacemos funcionar eléctricamente estas válvulas. Nos vamos a centrar en la vivienda anterior solamente en la parte del conexionado eléctrico. El termostato, igual que habíamos visto, cerrará el contacto. Cerrar el contacto supone abrir el motor y abrir el motor supone pues abrir el paso del agua. Pero en este caso la caldera no está encendida. Tenemos que decirle también que se encienda. Antes era un horario de comunidad. Ahora la caldera también hay que decirle que se encienda. No la tenemos encendida más que cuando le demandamos. ¿Qué podemos hacer? Pues podríamos poner un pequeño empalme y llevarle la señal de quiero marcha a la caldera también. Lo que sucede es que si hacemos esto nuestra caldera es muy probable que se nos queme, se nos va a estropear. Porque la caldera está esperando recibir una señal de puenteamiento y no una señal de voltios. Y le estamos metiendo 220 voltios. Esto es un error eléctrico por así decirlo. Ahora sí que hay calderas por cierto que reciben voltajes. Reciben voltajes de hasta 24 voltios porque los termostatos ya no dan señal de quiero o no quiero calor sino de cuánto calor quiero. Estamos hablando ya de sondas y esto funciona de una forma distinta. Pero estamos hablando de los termostatos de contacto que abren y cierran que son la gran mayoría del mercado. Se nos ha roto la caldera. Tenemos una opción para hacer que la caldera no se rompa y es interponer un relé. Quiero que entendáis. Un relé es un bobinado eléctrico que va a hacer que un contacto se cierra. La caldera espera un contacto cerrado no espera voltios. Bien pues yo le envío voltios a una bobina. Esa bobina mueve unos contactos que no tienen tensión y evidentemente a través de ellos la caldera interpreta ese contacto cerrado. Lo ponemos en la instalación. Ahí lo veis a la parte de la izquierda por abajo y ahora volvemos a hacer el empalme que antes hacíamos de la válvula de zona. La fase le dice a la válvula ábrete, pido paso y con ese puenteamiento llegamos a las bobinas del relé y el relé cierra el contacto. Ahora sí nuestra caldera produce calor. Era un elemento muy sencillo que teníamos que interponer. Y de la misma forma que lo hemos hecho en la planta de arriba lo podemos hacer en la planta de abajo. Es muy sencillo. El termostato activará la bomba, dejará pasar el agua y con alimentar las mismas bornas a uno a dos del relé en la bobina cerrará el contacto y la caldera tampoco recibe tensión. Una u otra activarán la caldera o las dos a la vez. Por supuesto que fase y neutro se tienen que conectar en el relé en las mismas bornas si no quieres hacer un cortocircuito. Pero bien, nos encontramos con un problema. El problema es que cuando un termostato abre la válvula se para. Hasta ahí vamos muy bien. Pero cuando el otro está cerrado, a través del empalme que tenemos ahí en el relé, le llega tensión a esa válvula que presumíamos que estaba cerrado y se nos puentea. Realmente cuando abre uno de los dos se nos quedan las dos válvulas abiertas o cuando cierra uno de los dos se nos quedan abiertas. Por lo tanto, este sistema no nos sirve. Tendríamos que hacer un cableado con dos relés, lo cual ya sería más complejo. Y en vez de hacer que las cosas sean complejas, lo que vamos a hacer va a ser jugar a entender una válvula de cinco hilos, que es mucho más barato y con ella vamos a obtener el resultado que esperamos. Esta válvula es una válvula que tiene un coste muy parecido porque al final solamente tiene una señal de más que nos va a dar. La vemos esquemáticamente representada en la que cuando nosotros le dábamos señal, movíamos el motor, abríamos el paso y lo que quiero que veáis es que hay un interruptor pequeño, un final de carrera que recibe una señal de abierto cerrado que la acciona el mecanismo que se está moviendo desmultiplicador del motor hacia la válvula. Este pequeño interruptor va a ser la señal que nosotros utilizaremos para llevar a la caldera. Fijaos bien, si hacemos un planteamiento de este tipo vuelve a ser el termostato el que hace que la válvula abra, la válvula está actuando y mueve ese pequeño micro ruptor que tiene dentro de la cabeza. Ese micro ruptor es una señal como la que hacía el relé. Ya no tengo que poner un relé. Y cuando actúo con la planta inferior pasa exactamente lo mismo. Eso sí, poner estos micro ruptores en paralelo porque en serie necesitaría que los dos termostatos pidan para que la caldera se encienda. En paralelo con uno solo de los dos nos valdrá. Fijaos que cuando pide la planta de abajo, la planta de abajo recibe su señal y la válvula ya no está interferida por nada de lo que tenga que ver con lo de arriba porque los micro ruptores están aislados de los motores. Simplemente recibe la señal pero no me interfiere en el funcionamiento de los motores. Y de esta manera sí que podemos ver cómo las dos plantas son totalmente independientes gracias a la válvula de cinco hilos. Que necesitas una válvula de tres hilos y te venden una de cinco hilos, el precio es el mismo. Simplemente no utilices la señal del micro ruptor. No es necesaria, no la utilices. Si yo tuviera que tener en mi almacén válvulas de un solo tipo, porque al final valen un dinero, pues tendría de cinco hilos porque es mucho más polivalente. Y ahora te quiero dejar algo encima de la mesa para que tú que estás escuchándolo también tengas tu parte de decisión. Quiero que entiendas que si ponemos la fase como elemento de corte, en el momento en el que alguien quiera cambiar un termostato, ahí tiene tensión. Dos cables donde no se espera que tenga voltaje y se puede llevar un carampazo bueno. Se acordará de gran parte de nuestra familia. Para que el usuario final no se lleve un calambrazo, en vez de cortar la fase, podríamos cortar el neutro, porque hay una intención. El usuario no se llevaría un calambrazo. Pero ¿qué sucede? Como profesional, cuando alguna vez hay una derivación a tierra, ese otro cable que no le hemos prestado atención, que es el cable de tierra, y siempre debe estar conectado en cualquier parte de la casa, en un lavavajillas, en una nevera, donde toque, lo que se hace es sectorizar y ver enchufando y desenchufando qué es lo que está provocando esa derivación, para poder repararla, actuando sobre ella, ¿no? En nuestro caso, si la válvula tuviera una derivación, no habría forma de detectar qué es la válvula, porque no podríamos cortar la fase, que es la que lleva la tensión. Con el neutro sería un trabajo más árduo para un electricista adivinar que puede ser una derivación en una válvula de zona. Es muy raro el caso, pero podría darse. ¿Qué cortamos la fase o el neutro? Te lo dejo a ti, y para eso, para que puedas decidir, te quiero dar dos consejos. Primero, camina. Eso te ayudará a pensar. Y segundo, lee libros. No dejes que los algoritmos de la red jueguen contigo. Toma un libro, lee y fomenta tu espíritu crítico. Podrás ir donde tú quieras. En una biblioteca tienes todo para elegir. Y si sabes buscar en el sitio adecuado, podrás encontrar todas las soluciones. Hoy hablamos de electricidad y el padre de la electricidad es Nikola Tesla. Todos sabéis que tiene muchos papeles perdidos que están en algún sitio, en alguna biblioteca del mundo. Y si pudiéramos encontrar su solución para transmitir energía libre y gratuita para todo el mundo a través de la tierra, buscar, ser críticos. Él llegó a la solución. Vosotros también podéis hacerlo. Me has convencido y llevo yo aquí tirado todo el episodio. Así que por probar, nada se pierde. Yo lo pongo. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!